Bueno, actualmente estamos transitando la ejecución de un contrato del relleno sanitario que es del año 1998, que tuvo sucesivas prórrogas hasta el día de hoy. Y ahora estamos preparando el nuevo pliego que mandó el municipio al Consejo Deliberante para la disposición final de los residuos. Nosotros convocamos a la reunión de ayer desde nuestro bloque al municipio para hacerle algunas preguntas y planteos respecto a este pliego que volvió a ingresar hace poco más de un mes y fue aprobado en primera lectura. Y fue plantear nuestra postura respecto a la necesidad de que se haga un salto en lo que tiene que ver con la tecnología que se aplica para la disposición final de los residuos que es incorporar el enfardado de los residuos. Y creemos que Deliberante necesita esta tecnología del enfardado porque estamos inmersos en una reserva, en la Reserva Costa Atlántica y además porque entendemos que tenemos que usar de forma eficiente la superficie que tenemos para disponer de los residuos y de una forma que impacte menos al medio ambiente. Entonces nosotros postulamos esta idea del enfardado que en su momento también lo hicimos con el pliego anterior que no fue tomado por el municipio pero bueno, nosotros nos vemos en la necesidad de plantearlo nuevamente porque creemos que es una buena idea, que es una idea que no solamente aminora en el largo plazo el costo porque ahorra en superficie sino también sobre todo porque protege al ambiente en una cuestión que es denunciada permanentemente por los vecinos que es el impacto de los residuos, sobre todo plásticos, en el mar. Bueno, mañana se va a dar un paso importante para esta aprobación. ¿Consideran ustedes que puede llegar a haber algún cambio en cuanto a, por supuesto, los postulados de aquellos que se presentan? Mira, la verdad que no se han inscrito vecinos en la audiencia pública. Yo la verdad lamento un poco esta situación porque es muy importante la voz de cada vecino que aporte ideas, que nos cuente cuál es su visión respecto a este tema. Pero bueno, no se han presentado para la audiencia pública de mañana.